No tengas miedo. Ahora estás solo en este mundo. Tú tomaste la decisión. Ya no existe el amor. Solo el que tú puedes tener. Solo existe tu amor. Ya no existe la tristeza. Solo la tuya. Ya no existe la guerra. Ya no existe el amor. Ya no existe nada que se haya creado de forma social. Ya no existe el racismo y la homofobia. Ya no existe nada. Nada malo. Ni nada bueno. ¡Gracias! 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 No quiero pensar más, porque ya no vale para nada, porque ahora lo que aprendo no me puede pasárselo a nadie, y cuando ya muere todos esos conocimientos van a desaparecer. ¿Estamos desapareciendo o vamos a quedarnos así toda la vida? ¿Has pensado alguna vez cómo quieres desaparecer? ¿Cómo se siente? Es extraño. Quiero saberlo. No saber sobre algo me causa mucho miedo. ¿Te causa miedo la ignorancia? Debería, porque nunca sabemos el peligro que tiene esa cosa. ¡Suscríbete al canal! Soñemos que vamos más allá de donde queramos ir al principio. Avancemos y descubramos el mundo y entonces nos sentiremos vivos de verdad.